Le prendí fuego a la casa donde estaba mi fortuna Millones en efectivo como pa' comprar la luna Y otra vez perdí otro tanto apostando en la 21 La gente se hace culebra cuando hay de por medio un peso Como yo no quiero broncas decidí acabar con eso Ahora a ver cuántas me buscan pa' venir a darme un beso Me echó la mano el compadre cuando me vio con dinero Ayer le pasé descalzo y ni me pelo el culero Que vaya y chingue a su madre Lo miro en el agujero Triste pero cierto compa Y el banco solo te presta si propiedades tú tienes Otra vez así me arrancan el uno y los dos que tiene Pa' que iba a pedir prestado aquel que cuenta con bienes Como me pesa la dama que dejé por esa bruja De cuerpo y cara perfecta pero de las que no pujan ¿O era chico mi criterio? ¿O era chico mi criterio? ¿O es que era bastante? Me echó la mano el compadre cuando me vio con dinero Ayer le pasé descalzo y ni me pelo el culero Que vaya y chingue a su madre Lo miro en el agujero Lo miro en el agujero Gracias.